¡Hola, estrategas! Sí, eso que escuchas es el violín más pequeño del mundo, pues estamos a punto de despedirnos del ascenso de los elementos para darle la bienvenida a un nuevo set inspirado en una lucha intergaláctica de proporciones cósmicas. Pero antes hay que cerrar la temporada con broche de oro, así que aquí te contamos cómo sacarle el mayor provecho al último parche del set 2 de Teamfight Tactics. Revisemos los ajustes del 10.5. ¡Todo mundo a ranquear! Por si no te enteraste, habrá recompensas geniales de final de temporada dependiendo del rango que alcances. Además de los gestos conmemorativos, obtendrás una variante exclusiva de mini leyendas si cumples los requisitos. ¡Hora de sacarle provecho a ese olas desatado para llegar a oro! Mira los enlaces en la descripción del video para enterarte de este y otros detalles sobre el contenido de personalización disponible en el set 3 de TFT Galaxias. Parece que los desarrolladores estuvieron de buenas, pues este parche trae mejoras para más de 10 campeones. La primera en aprovecharlos es Diana, quien recibe un aumento en la duración de su escudo. Además, si logra subirla al nivel 3, ahora tendrá más orbes explosivos. Reclútala cuanto antes y vela incinerar al rival en el juego tardío cada vez que apuestas por asesinos o infernales. Siguen los buffs para infernales con nuestra botánica favorita. La habilidad de Zaira ahora cuesta menos maná y en su máximo nivel llenará el tablero con más compañeritas espinosas. Con tanto buff infernal, ¿cómo extinguiremos el fuego? ¿Qué tal un zambombazo de agua salada? Los magos de océano están de fiesta con una mejora para Sindra, quien buscará ahogar al enemigo con su daño de hechizo aumentado en todos sus grados. También tenemos mejoras para un asesino que se había desplomado en el meta, especialmente con los cambios a las probabilidades de obtención de la espátula. Con un aumento a su porcentaje de curación, tenemos la esperanza de que Nocturne vuelva a ser el terror de la retaguardia enemiga. Pero no todo es daño en la convergencia. Para mantener vivos a tus peleadores de la línea frontal, considera incluir a Yana en tu composición, quien ahora será la envidia de los sanadores con un buff a su habilidad. Y ojo que en su grado 3 duplicamos su curación. Te sugerimos revisar las notas del parche para enterarte de otros campeones como Rek'Sai, Doctor Mundo, Zed y Lux, que ahora son verdaderas máquinas de muerte en su máximo grado. ¡No es broma! Lux en realidad ahora hace 99,999 de daño. Las sinergias también celebran la estampida de mejoras en este parche. Los gélidos vuelven a recibir una mejora. Tras su pequeño rediseño al parche pasado, nos dimos cuenta de que su juego tardío seguía siendo algo débil y no queremos que dependan de otras clases para potenciar su daño. Para compensar, en esta ocasión reciben un buff a su bonificación de daño en el grado 3. Con una pequeña mejora a la probabilidad de ataques adicionales, ahora más que nunca valdrá la pena reunir a 6 espadachines. Intenta combinarlos con campeones de nube para filetear a tu enemigo sin morir en el intento. Antes había poco incentivo para llevar más dedos eléctricos en tu composición. Con una mejora al daño en su sinergia de mayor nivel, ahora será más atractivo reclutar 4 unidades para desatar la tormenta del siglo en el campo de juego. Todos nos morimos de ganas por probar el nuevo set de TFT, que promete cambiar las reglas del juego por completo. Durante las últimas semanas los desarrolladores han comenzado a explicarnos cómo funcionará TFT Galaxias. Y el sitio web también fue actualizado recientemente con todos los detalles. Para que la nueva temporada no te tome por sorpresa, te dejamos todos los enlaces en la descripción del video. Por lo pronto, a subir de rango y nos vemos en una galaxia muy, muy lejana.